Señores de la orquesta Ahora sí, aquí están a nosotros Ibn Sánchez Y con el contralladito Una vez la celebración de la orquesta Sentinismo por Florento, Perú ¡Vamos Ibn! Con prosa, estilo y calidad ¿Cómo estás Ibn? Buenas noches, bienvenido Ahí está nuestra gente, nuestro público maravilloso Guaral, sucursal del cielo La tierra de las ricas frutas de temporada Buenas noches Muy buenas noches, maestro Muy buenas noches, maestro Y muy buenas noches a la orquesta, maestros La orquesta Sentimiento folclórico Bueno, ante todo, buenas noches con todo el público ¿Y dónde están las palmas? Para los elegantes de Guaral ¿Dónde están las palmas? A ver, quiero escuchar las palmas Primero aniversario Hoy Ibn Sánchez, la dulce tentación Para cantarles con mucho cariño Desde Jauja con mucho cariño Para todo mi público de Guaral Vamos a cantar y vamos a bailar Estas hermosas sublantanas ¡And! ¡And! ¡No! Vamos a cantar esta tunantada, esta primicia Que dice Tarte llorarás Vamos maestro Vamos Siempre con expresiones andinas Jorge Fernández Cuando yo me fui a la uva Se fue de mi Y me lloró Y me lloró Tarte lloró Y me lloró Y me lloró ¡Gracias! 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 No sé dónde están las manos. ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el cariño de Guaral? ¡Vamos, elegantes de Guaral! Primero aniversario. ¡Feliz aniversario mis elegantes de Guaral! ¡Darima la regla! ¡Elegantes de Guaral! Vamos a dar tres vivas por los elegantes en el verano A ver, recuerda Un saludo muy grande para mi amigo Baltasar Para mi amigo señor Vargas La familia Poma Vamos a cantar esta curanzada Que dice Cristina 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La niña avanza , marcha un ladito , marcha un AID, anda La niña avanza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!